¡Suscríbete! 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 Que tengo lírica pa' callarte todas las caras Pa' callarte todas las caras, pero tú no la destrozas Yo tengo bombas líricas, le pa' matar a putas golosas No patees conmigo, yo soy quien te destroza Aquí le tengo la prestación del presidente de la página babosa Mano, no me hagas un carajo Mano, aprende a hablar, a hablar un poquito, a ser relajado Porque sabes que en mi estilo no he frenado, relajado Sabes que te meto aquí y hasta en todos lados Te meto aquí y ante todos lados No patees conmigo, hermano, porque líricando Ya te tengo tumbado Mano, tú no tienes tumbado No soy el quefrao Y tú estás claro que con un pergo vas mareado Y que estoy tumbado, pero me he levantado Y con la derecha te voy a dejar noqueado Mi estilo es calmado Sabes que aquí te voy a meter y vas a quedar sofocado Pero no te sorprendas, mierda De que te vale suerte a la derecha Echa prende mecha y va a la izquierda No, mi lírica no me concuerda Aprende a improvisar cuando tengas una buena jerga Tengo buena jerga y tengo buena lírica Mi flow se aproxima con mi rítmica Tengo la melodía que suena seria Para que tú me vengas a decir que eres una materia Tiempo Tres